Nissan informó que despedirá a 200 trabajadores en Aguascalientes para garantizar la sostenibilidad de sus operaciones en el entorno coca o senado a la pandemia. Derivado de los cambios en la industria global y local, hemos tenido que efectuar decisiones importantes para garantizar la sostenibilidad de nuestras operaciones en el ambiente actual. Como consecuencia, se realizarán aproximadamente 200 bajas de trabajadores dentro de la línea de producción de Aguascalientes. Bajo los lineamientos indicados por la Ley Federal del Trabajo, indicó la compañía durante una videoconferencia para presentar el nuevo Centra.